El presidente Andrés Manuel, López Obrador, sigue trabajando arduamente para sacar adelante al país. Ante esto, se llevó a cabo la inauguración del rompeolas en el puerto de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, con una longitud de 1.600 metros y 25 metros de profundidad, que forma parte de la plataforma logística del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que busca unir a los océanos Pacífico y Atlántico a través de un tren de carga. Esta emblemática obra de desarrollo en el sur de México, tuvo un costo de 4.500 millones de pesos, donde se podrán recibir los buques denominados Panamaks, los cuales mueven el comercio mundial. El presidente de la República informó que México estará en condiciones de competir a nivel global con Panamá para el trasiego de mercancías por el Istmo de Tehuantepec y unir las costas este y oeste de los Estados Unidos con Asia a través de los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Dos Bocas y Puerto Chiapas. De igual forma, el presidente hizo hincapié que este puerto de Salina Cruz es la opción, es la alternativa. Desde luego, hay que continuar con los trabajos de dejar la infraestructura básica de este rompeolas. Pero hacen falta las plataformas para la descarga de contenedores, las espuelas para el ferrocarril de carga, comprar más locomotoras, seguir mejorando la vía para hacer muy poco tiempo, 7 u 8 horas de Salina Cruz a Coatzacoalcos y lo mismo de regreso. El presidente de la República indicó que dicho desarrollo va de la mano con la creación de obras de infraestructura muy importantes como el Tren Maya, la refinería Olmeca, el puerto de Dos Bocas y desde luego, la construcción del corredor interoceánico. Actualmente, le faltan 7 meses al presidente Obrador para dejar el cargo. Ante esto, hoy dio la orden de acelerar las obras para terminarlos en tiempo y forma y no dejar pendientes y así, al final de sí, misión cumplida. Estamos en Salina Cruz, zarpando de este muelle en lo que es el puerto nuevo, porque se construyó un rompeolas de 1.600 metros. Estamos hablando de un rompeola con una profundidad de 24, 25 metros. Abajo viene roca, piedra, en una base de más de 100 metros y termina en un sistema, una forma de pirámide en 10 metros. Con este rompeola y con este calado van a poder entrar a este nuevo puerto los grandes buques llamados, conocidos, post-Panamá, con miles de contenedores. Este es una obra para el futuro, para las nuevas generaciones, porque permite el tráfico comercial marítimo en uno de los sitios más angostos para unir los dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico. Es un paso de 300 kilómetros de Salina Cruz a Coatzacoalcos y ya se tiene el tren, las vías, desde luego, y en Coatzacoalcos lo mismo, ya se está ampliando, mejorando el puerto. Esto, repito, va a ser muy importante, trascendente para el desarrollo del Istmo y para el desarrollo del sureste y del desarrollo de nuestro querido México. Por eso estamos muy contentos, porque ya con este rompeola hay viento y, mire, no se mueve esta embarcación que se llama Monte Albán. Es una patrulla, bueno, pero eso lo puede explicar también el almirante Ojeda, ¿qué nos puede decir? Ellos son los responsables de esta obra y de todo el proyecto del Istmo, de este Guantepec, del transísmico. Bueno, señor, esta es una obra que nos dio la oportunidad para apoyar a las empresas y dar buen fin. Esta embarcación ya hoy en día, pues, está remolcada. Esta embarcación también se construye en nuestros astilleros. Esta se construyó en el astillero de Tampico. Tiene, pues, 70% de la tecnología electrónica es desarrollada en el Instituto de Investigación. En la Unidad de Desarrollo Tecnológico, la que muy pronto la va usted a ver, que la gran mayoría es desarrollada allá. Es una buena tecnología, nos sirven muchas otras embarcaciones para la vigilancia cruzera. Y, bueno, pues, el apoyo a la corona es este puerto que nos va a servir mucho para el desarrollo aquí del sur de México. Como lo podemos estar constatando, la escollera de más de 1.600 metros nos va a servir muchísimo. Como a posteriores años se va a construir aquí una plataforma contenerizada, ya está licitado y ya se van a empezar a hacer los anreglos. De manera que podamos mover al año, claro, esto se va a llevar algunos años, a lo mejor cuatro o cinco años, pero la idea es mover aquí cerca de más de un millón y medio de contenedores al año como por toda esta parte de aquí del corredor del Istma de Tebatepec. Y desde luego apoyados por el puerto de Guachacuaco, de Terecos. Sí. Y, bueno, son las dos instituciones que nos han apoyado. Aquí está también General Sandoval. ¿Qué opinas, General? ¿Eh? Usted es de caballería, ¿no? Aquí nomás hay caballitos de mar, pero... No, señor presidente, yo considero que, como usted lo mencionó, un gran proyecto para nuestro país y el poder unir este puerto con Coatzacoalcos va a generar toda una cuestión económica muy grande para lo que es México, en lo que es el Istmo de Tebatepec. Y donde, pues, la población principalmente que está a través del Istmo será muy beneficiada. Y también las grandes empresas e industrias que se relacionan con todo lo que se transporta a formar. Un gran proyecto, ¿síntese? Sí, este, ya estamos viendo allá en el fondo barcos que están esperando para arribar. Pero miren la construcción del tamaño de las rocas y luego estos también elementos artificiales construidos de concreto. ¿Cómo le llaman? Corlox. 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 Pero en... ¿Casellán? Elementos... Vienen de concreto. Trípodes. Trípodes. Son de tres. Como una especie de... Matatena. Matatena, pero gigante. Sí. Y se ensamblan. Se ensamblan. Entre ellos mismos se van colocando de manera que ayudan a las olas o cuando haya algún orque o algo. No afecte lo que es la construcción de la cebollera. Y ellos, esos elementos se colocan... Del lado mar. Del lado mar. Del lado del mar. Del lado tierra, del lado puerto son puras puertas. De la plaza. Sí. Del lado del mar es una protección más. ¿Cuántos? Este... A ver... Aquí está, aquí está el constructor. A ver... ¿Cuántos, este... 11 mil piezas. ¿Cuántas piezas, sí? 11 mil piezas de... Se conforman de 9 mil piezas de 16 toneladas y 2 mil piezas de 10 toneladas que están principalmente puestas en el mor. Es la proyección principal de esta guanachemeshmoor. La punta... Sí, la punta de la cebolla. La punta del rompeo, la cebolla. Y lo que hacen esas piezas es hacer una forma de... De malla. Que se amaran entre sí. Para poder... Amortiguar el movimiento de... De la fuerza del mar. A la estructura de rompeo. En calado y también en quietud para operaciones, ¿cómo va a quedar este nuevo puerto? Con relación a otros, a América Latina. Pues para empezar, esta profundidad de aquí que estamos hablando de 24 metros aproximadamente, es natural. No se tuvo que dragar ni nada por el destino. Y no hay, bueno, en toda la ciudad, no hay un puerto que tenga esta profundidad. Y va a ayudar muchísimo aquí en el interior de toda esta dárcena. Pues no va a haber afectación a la navegación en muchos meses. Considerando que aquí sale en la cruz, pues constantemente hay nortes, suradas y eso. Que era lo que evitaba que los barcos petroleros aquí pudiesen atracarse. Normalmente llegaban, se ponteaban entre unas bollas que había y que estaban un poco retiradas del mar y de ahí descargaban. Pero ya con esto, ya no va a tener ningún problema. Pues muy bien, esto es lo que estamos ahora inaugurando. Se terminó a tiempo. Es una inversión de alrededor de 6 mil millones de pesos. Se crearon muchísimos empleos. Son obras para el desarrollo de nuestro país. Y agradezco primero a los trabajadores. También le agradecemos mucho a la gente de las comunidades, que nos ayudaron a conseguir los bancos, cuidando que no se destruyera el territorio. Podían dar pactos. Son pelícanos, ¿no? Pelícanos. Y agradecerle mucho a la empresa Indy, que fue la encargada de construir esta obra. Ya son constructores, no son contratistas. Porque los contratistas a veces no cumplen. Los constructores, sí. Entonces, ya tienen ese nivel, ya tienen ese rango. Agradecerle a los técnicos. Y desde nuevo, pues, al almirante Morales. Y a todos los técnicos profesionales. El personal de la Armada, que nos ha ayudado en todas estas obras. Por eso, ellos van a ser los custodios. La nación confía en la Marina, en las Fuerzas Armadas. Por eso, estos proyectos como el Istmo, el Tren Maya, están quedando en manos de marinos y de soldados. Que son un pueblo uniformazo. Eso es lo que podemos comentar. Estamos muy contentos. Este lado se puede ver, el lado más. Ya son puros tornos. Sí, es impresionante, ¿no? Es una malla. Evita que se deslabren. Van colocando uno por uno. Se colocaron uno por uno. ¿Qué puede ser? ¿Con la tecnología? Sí. Es un gran gusto estar de nuevo porque estamos inaugurando esta obra que es parte de un plan muy importante. de visión histórica que tiene que ver con nuestra generación y también es garantizarle un futuro mejor a las nuevas generaciones. Es un proyecto de dimensiones históricas, todo el tráfico mercante se lleva a cabo básicamente por el Pacífico. Por eso la importancia de los puertos de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas. Y por eso también la importancia de Salina Cruz, este nuevo proyecto. Porque se tienen muchas ventajas comparativas en Salina Cruz. Este rompeolas va a permitir, como ya se ha dicho, que puedan arribar barcos de gran calado que necesitan profundidad. Y este puerto tiene la profundidad suficiente para los grandes barcos llamados post-Panamá. barcos de carga de contenedores enormes. Entonces, con este rompeolas van a poder llegar esos barcos por el calado que tiene el puerto. Que eso lo hace muy especial. También hay otra circunstancia favorable. Por eso me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos hacia adelante. También, como siempre lo digo, no nos preocupemos mucho por el futuro inmediato. Esto, afortunadamente, está dando frutos el trabajo que se hizo durante muchos años, entre todos y desde abajo, para crear conciencia en la gente. Eso que llamamos revolución de las conciencias. Es una revolución pacífica. Muy importante, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Cuando yo termine, puedo decir, dentro de siete meses, misión cumplida. Y que viva Salina Cruz. Que vivan los pueblos del Istmo. Que viva Oaxaca. Viva Juárez. Viva México. ¡Viva México! ¡Viva México! Dos, tres. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!